Hola a todos y a todas, en este video les quería mostrar las características que tiene el iPod Shuffle Como sabrán este es el iPod Shuffle de cuarta generación que salió en el 2010 No sabría exactamente el día Y este iPod lo tengo hace más de un año, o un año básicamente Bueno, este es el contenido original de la caja, lo tiene todo, está todo original Está absolutamente todo iPod Shuffle, o chufle como dice ahí Y con la manzanita Bueno, vamos a proceder a abrir la caja El iPod Shuffle es esto Simplemente, es algo muy simple Y que yo lo pegué con un escocho, o celox, o como le quieran llamar a ustedes Bueno, esta es la caja Y este es el iPod Shuffle Esto da vuelta Bueno, en la parte de arriba encontramos la rueda Bueno, en la parte de arriba encontramos la rueda Esta rueda es para obviamente, para realizar una canción, adelantarla, ponerle pausa, subirla y bajarle el volumen Como pueden ver ahí La parte de acá tiene los mini jacks de 3.5 milímetros El voiceover, el voiceover y los ecualizadores No, las formas de reproducir una canción La forma de reproducir una canción en este modo está apagado En la parte del medio, como ven ahí Está en modo secuencial Y así, está en modo aleatorio Bueno, el USB Que obviamente viene en la cajita Y como sé que no se va a poder abrir, vamos a abrirlo con esto Uah, no, ya la abrí Bueno Al abrirla nos encontramos con los audífonos De Apple La verdad es que yo creía que se iba a escuchar mal Ya que el aparatito es relativamente barato Pero no, se escucha muy bien Como ven acá está el audífono izquierdo Y el derecho Dentro de la caja también nos hallamos el USB Que es bastante pequeño Y me sorprendió la entrada Porque yo creía que iba a tener la entrada de 30 pines por abajo Pero me equivoqué Y bueno El dispositivo cuenta con Con 2 GB de capacidad Y trae el voiceover El voiceover es para decirte el título de la canción Y en el lugar que, en la carpeta que la tienes Obviamente Los requerimientos son Para los ordenadores PC o Windows Serían Un iTunes de 7.0.1 Para arriba Y en los Mac sería lo mismo Con un puerto USB Algo que también me gustó Porque Porque es bastante útil Es que cuando lo tienes conectado Cuando tienes conectado los audífonos en el mini jack Y por alguna razón se te desconectan O el iPod se separa de ellos Deja de sonar la canción Lo que te avisa que Lo que te avisa que se para Además Cuando se para Y los vuelves a conectar La música no sigue sonando Sino que se para del aparato Bueno Esas serían las características Del iPod Shuffle Salió en 2010 Y pesa Con un peso sorprendente De 13 gramos Y eso sería todo Bueno Nos vemos en los próximos videos De Chungungo Tutoriales Denle like Favoritos Y no olviden No olviden De ver mis otros videos Gracias Adiós Y no olviden Gracias.